Música Ser la facultad sede de la apertura del programa Amartya Sen 2015 significa un gran orgullo para la Universidad Nacional de Entre Ríos y lógicamente para nuestra facultad. Es decir que por quinto año de manera ininterrumpida venimos participando del programa. Y en esta oportunidad por primera vez este acto de apertura se lleva al interior del país a partir fundamentalmente de una idea de los coordinadores de nuestra facultad de ciencias económicas que en el año 2014 planteamos esta posibilidad en un plenario que se hizo en julio del 2014. Si bien la idea en un principio parecía un poco lejana, nosotros insistimos, presentamos una propuesta completa respecto a cómo la gente se tenía que movilizar hasta nuestra ciudad. Y bueno, finalmente los coordinadores del programa y lógicamente también el doctor Bernardo Klisberg en su carácter de director académico del programa dio su visto bueno y eso ha permitido que hoy estemos disfrutando de la apertura aquí en la ciudad de Paraná con la presencia aproximadamente de más de 200 alumnos y graduados participantes del programa y unos 20 tutores de estas 26 universidades nacionales. El programa todos los años, desde el año 2011, participan del programa 300 Amartias, se le llama. Para poder participar de esa manera, las universidades, cada facultad, cada universidad realiza un proceso de selección, el cual en principio tiene dos requisitos importantes que es ser graduado de Universidad Nacional, obviamente, con una antigüedad no mayor a un año o bien ser un alumno avanzado próximo a recibirse, idealmente que esté cursando el último año de la carrera. En el caso de nuestra facultad, los alumnos que participan en carácter de becarios son seis y la distribución de la cantidad de becarios en cada unidad académica depende de alguna manera del tamaño de las universidades. Indudablemente que hoy se necesitan de licenciados en economía, de contadores públicos, de administradores que vean la administración de los recursos humanos, la administración de la economía con una óptica que tiene que ver con el desarrollo económico, pero pensado no como el desarrollo de recursos escasos, sino como justamente el desarrollo fundamentalmente de las personas, el desarrollo ético de esas personas, una distribución equitativa de los recursos y que es lo que en definitiva nos puede permitir crecer a todas las personas globalmente, no solo de nuestro país, de una manera mucho más igual. En verdad, el participar del programa Amartya Sen creo que fue un disparador para la facultad en dos sentidos. En un primer sentido, obligándonos a reflexionar sobre el rol de la educación pública y sobre el rol del graduado en ciencias económicas dentro de esa educación pública dentro de la sociedad y en segundo lugar nos obligó a partir de esa reflexión a darnos cuenta de que tenemos que planificar las acciones que hacemos como facultad en la búsqueda del profesional que pretendemos verdaderamente formar. Gracias.